¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Esta vez es turno de la suma sacerdotisa del gran santuario Narukami, Yaemiko, un usuario de catalizador de 5 estrellas lista para freír a sus oponentes sin perder su peculiar encanto. Como en mis guías previas, me gustaría hacer tres aclaraciones. Primero, esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. Segundo, esta no es la mejor construcción que existe. Hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y tercero, para esta construcción de personaje no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en otros sitios web de actualidad. Dicho esto, comencemos. Además de ser la suma sacerdotisa, es la heredera del renombrado clan de los zorros, clan Hakushin. Y también es la editora en jefe de la famosa editorial de novelas ligeras, la editorial Yae. A primera vista, parece una encantadora dama rodeada de calma y gentileza. Pero una vez que posas sus ojos en ti, escucharás unas cuantas risillas suyas acompañadas de una expresión traviesa. Por muy importante que sea su posición en Inazuma, Yae Miko rara vez se comporta como debe. Los pocos que realmente la conocen saben lo astuta, fastidiosa y hasta intimidante que puede llegar a ser. Si lo dudan, sepan que ni la mismísima Arconte Raiden ha podido ponerle un alto. Sus talentos pasivos son tan amedrentantes como su actitud. Sombra Sagrada es el primero, el cual, tras usar su habilidad definitiva, reiniciará su habilidad elemental maleficio Yako Cereso Kitsuna Aniquilador una vez por cada Cereso destruido. Seguimos con Bendición del Despertar. Aumenta en un 0.15% el daño infligido de los Ceresos Kitsune de su habilidad elemental por cada punto de maestría elemental. Por último, tenemos Meditación de Yako. Cuando la Sacerdotisa fabrique materiales de talento, hay un 25% de probabilidad de obtener al azar otro de cualquier tipo perteneciente a la misma región. Continuamos con su ataque normal, Kitsune devora pecados. A diferencia de otros usuarios de Catalizador, Yai empuñará su Gohei para lanzar tranquilamente hasta 3 hechizos electro. Con su cargado, luego de 2 o 3 segundos de mantener pulsado el comando de ataque, Yai hará caer rayos en línea recta frente suyo. Con su descendente, se lanzará en picada convertida en una esfera de rayos que propinará daño electro contra todo enemigo cercano al área de impacto. Pasando a su habilidad elemental, tenemos Maleficio Yako, Cereso Kitsune Aniquilador. Cuando se use, Yai invocará los denominados Ceresos Kitsune, espíritus malvados Yako en forma de pequeñas torretas que asediarán cada cierto tiempo a todo enemigo cercano con una buena cantidad de daño electro. Estas torretas pueden usarse hasta un máximo de 3 veces. Si se intenta colocar una cuarta, la más antigua desaparecerá. A su vez, con cada Cereso Kitsune en el campo, todos subirán de nivel hasta un máximo de 3, mejorando igualmente su daño. Para que este último efecto se active, los Ceresos no deben estar tan alejados entre sí. Su definitiva es la llamada Técnica Secreta Suprema Encarnación de Kitsune Celestial. Esta habilidad es la segunda en todo el juego en costar 90 puntos, y le permitirá a Yai precipitar un poderoso relámpago de daño electro. Pero no termina ahí, ya que si hay Ceresos Kitsune en el campo, estos serán destruidos y transformados en relámpagos de Kitsune Celestiales que caerán en la zona de activación de la habilidad, cada uno propinando una monstruosa cantidad de daño electro. Por si aún quedan dudas, Yaemiko es un personaje que depende más de su habilidad elemental y definitiva para destacar. Dicho esto, si optan por el rol de daño, deberán lanzar siempre que puedan sus Ceresos Kitsune mientras usan sus ataques normales y cargados como filtro cuando gusten. Además, si carecen de aguante para esquivar un golpe inminente, incluso pueden utilizar la misma mecánica de activación de los Ceresos como alternativa de evasión. Por raro que suene, toda esta peculiar jugabilidad les permitirá moverse en batalla casi como si nada pasara mientras sus torretas hacen todo el trabajo, dándoles así la oportunidad de curar o brindar aumentos a Yai con otros personajes. Luego de burlarse un rato de sus casi fritos enemigos con este proceso, tendrán la encarnación de Kitsune Celestial lista para limpiar lo que queda. Pero antes de lanzarla, asegúrense de tener las tres torretas en el campo y así invocar la máxima cantidad de rayos celestiales. Si milagrosamente queda algún vestigio de tal masacre, rematen lanzando sus tres torretas a la vez, aprovechando el beneficio brindado por el pasivo Sombra Sagrada. En cuanto al rol de soporte, sí, la descarada Epícara Kitsune lo tiene. Tal como en su rol de daño, sus torretas son esenciales, pues permanecerán en batalla incluso si ella no lo está. En tal caso, lo único por hacer será lanzar hasta tres veces su habilidad elemental y después volver a su personaje principal. En cambio, si la técnica secreta suprema está lista para lanzar, nuevamente cerciórense de tener los tres Ceresos Kitsune antes de detonarla. Hecho eso, actívenla, lancen los tres Ceresos Kitsune otra vez y vuelvan a cambiar de personaje. Pasando a sus construcciones, bajo el rol de daño tenemos la forjable Carta Náutica. Su efecto de aumento de daño tras causar una reacción elemental mejorará todos sus apartados ofensivos. Adicionalmente, la estadística secundaria de maestría elemental volverá aún más poderosos los Ceresos Kitsune gracias al talento pasivo Bendición del Despertar. Por otro lado, el Anillo de Hakushin será su mejor amigo si buscan un mayor enfoque en la caótica encarnación de Kitsune Celestial. Posee un efecto similar a la carta, brindando bono elemental electro para toda habilidad de Yai. La notable diferencia es el buen porcentaje de recarga de energía en reemplazo de la maestría elemental. Mejorando a 14 el nivel de la caja de armonización en el evento ritual de entrada de los tres mundos, obtendrán el nuevo Catalizador Ojo de Jugaramento. Esta belleza es otra opción más sencilla enfocada también en la habilidad definitiva. Su estadística secundaria bonificará con daño a todo ataque electro, y su efecto otorgará un súbito 48% de recarga de energía a rango 5. Sobre los artefactos, emblema del destino tanto a 2,4 piezas les servirá para mitigar el alto coste de su habilidad definitiva y aumentar su daño. Después, tenemos Reminiscencia de la Purificación combinado con otras dos piezas de final de gladiador para sencillos aumentos en el ataque de un 36% total. La tercera opción es Furia del Trueno Completo o a la mitad. Su primer efecto proporcionará daño electro en un 15% a todos los tipos de ataques de Yai. Mientras que el segundo potenciará el daño de las reacciones elementales basadas en electro y disminuirá el tiempo de enfriamiento de sus cerezos Kitsune. Y hablando de este elemento, también tenemos Domador de Truenos. El único efecto esencial lo brindan las cuatro piezas, pues aumentarán en un 35% el daño recibido por los oponentes afectados por electro. Ritual Antiguo de la Nobleza Completo o a dos piezas será lo suyo si buscan enfocar su ofensiva en la habilidad definitiva. Mejorará su daño en un 20% con el primer efecto y con el segundo aumentará el ataque tras usar Encarnación de Kitsune Celestial. Finalmente, tenemos Orquesta del Errante con sus dos efectos. El primero mejorará el daño de las reacciones elementales de Yai, así como el daño de sus cerezos gracias a Bendición del Despertar. El segundo, por su parte, incrementará en un 35% el daño del ataque cargado. No será la opción más recomendable, pero bajo ciertas composiciones de equipo, puede ser funcional. En todos los casos, las estadísticas principales a priorizar serán ataque o recarga de energía en las arenas, daño electro en el cáliz y probabilidad crítica o daño crítico en el tocado. En las secundarias, ataque, daño crítico, probabilidad crítica y recarga de energía. En el rol de soporte, recomiendo utilizar los mencionados ojos del juramento o anillo de Hakushin. Ustedes decidirán si prefieren el ataque del primero o un efecto más elaborado para bonos de daño elemental con el segundo. También pueden utilizar carta náutica si están buscando un apoyo con reacciones elementales para su personaje de daño principal. En artefactos, recomiendo todos los mencionados a excepción de Domador de Truenos. Acerca de las estadísticas, en principales busquen ataque o recarga de energía en las arenas, daño electro en el cáliz y probabilidad crítica o daño crítico en el tocado. En secundarias, ataque, probabilidad crítica, daño crítico y recarga de energía. Respecto al balance crítico, intenten conseguir un 25% de probabilidad crítica como mínimo. Y a partir de tal porcentaje, intenten duplicar su daño crítico cuando menos. Por supuesto, como su probabilidad crítica seguirá aumentando al mejorar artefactos, deben buscar que su daño crítico siga duplicando ese valor. Doy un ejemplo. Si al mejorar sus artefactos, su probabilidad crítica aumentó un total de 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100% como mínimo. Si aumenta el 75%, intenten conseguir al menos un 150% de daño crítico. Todo lo anterior es por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general. Desde la salida de Inazuma, la Suma sacerdotisa se ha caracterizado por su personalidad multifacética. Todo esto ha originado diversidad de opiniones entre la comunidad. Hay quienes la aman, la odian o les da igual. Sin embargo, es innegable que su peculiar y simple jugabilidad no solo es un reflejo suyo, sino también una excelente opción para rol de daño y de soporte. Si no les llama la atención, sigan ahorrando sus protogemas, están en todo su derecho. Por el contrario, si buscaban sencillez o versatilidad en combate, o un personaje engreído, algo déspota, pero al final servicial y confiable, he aquí la kitsune ya emiko. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y sigan. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean contactarme. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.